Hola, soy Leopoldo Armesto y en este vídeo os vamos a mostrar el uso de instrucciones de la pantalla de la matriz de leds ocho por ocho en Facilino. Mirad, lo tenemos, las instrucciones necesarias las tenemos en lo que sería la categoría de pantalla y nos tendríamos que ir a la subcategoría de matriz, ¿vale? En esta categoría tenemos un conjunto de instrucciones que vais a ver que son bastante sencillas de utilizar, de forma que tenemos la primera instrucción, está pensada sobre todo para lo que utiliza o genera un conjunto de expresiones predefinidas, ¿vale? Eso está relativamente limitada, pero bueno, es divertido jugar con ella, ¿vale? De forma que vamos a poder grabar o combinar una serie de expresiones predefinidas. Por otro lado tenemos otra instrucción que nos va a permitir ya generar nuestro propio conjunto de instrucciones, de forma que esta instrucción de aquí se va a poder combinar o bien con esta de aquí y esta de aquí abajo en la que nos vamos a poder nosotros activar en negro o en rojo los leds según como queramos o en este caso con esta de aquí que también nos va a dar un conjunto de iconos y dibujos predefinidos, ¿vale? Que vamos a ver a continuación. Y ya para finalizar, en este conjunto de, en esta categoría lo que tenemos es una instrucción que nos va a permitir mostrar un texto, un flujo de texto, de forma que el texto lo escribimos aquí en esta instrucción y lo engancharemos aquí, de forma que vamos a poder mostrar un texto a través de lo que sería la propia matriz de leds, ¿vale? Vamos a empezar con esta instrucción y para ello lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a acudir a la ayuda para poder cargar un ejemplo predefinido que aparece aquí, ¿vale? En el que, bueno, este ejemplo es muy sencillo, simplemente me vale a modo introductorio para que veáis en qué consiste esa instrucción. Mirad, lo que tenemos es que hemos determinado los pines a los que está conectado la matriz de leds, en este caso el pin de chip select está en el pin diez, el de la entrada de datos está en el doce y el del reloj en el once, ¿vale? Entonces hemos seleccionado la configuración de la matriz de forma que si está vertical o vertical invertida o en horizontal y hemos seleccionado en este caso la expresión predefinida. Lo que estamos haciendo es mostrar una sonrisa, esperar mil mil milisegundos y en este caso vamos a mostrar la expresión de cabreado y volver a esperar mil mil segundos, ¿vale? Pues nada, vamos a programar este ejemplo y mientras se va programando vamos a pasar a la cámara cerital y os voy a mostrar lo que tenemos aquí. Mirad, lo que tenemos es el arduino nano y tenemos en este caso la matriz de leds. Bueno, como veis teníamos aquí un ejemplo de una cosa anterior pero ahora en el momento que se carga el ejemplo, como veis, muestra la sonrisa o muestra la expresión de cabreado, ¿vale? Este sería en este primer ejemplo lo que hemos mostrado. Vamos a pasar a Facilino para mostrar otras características, otras cosas que podemos hacer con Facilino y la matriz de leds. Mirad, vamos a utilizar en este caso lo que sería esta instrucción de aquí para determinar, pues nada, bueno, me voy a quedar con esto de aquí y nada, simplemente vamos a poner aquí esta instrucción de aquí para poder dibujar nosotros nuestro propio... nuestra propia expresión, nuestro propio dibujo, ¿vale? Vamos a hacerlo fácil de forma que vamos a simplemente mostrar, bueno, pues unos leds encendidos y en la instrucción contraria vamos a mostrar, pues los leds contrarios, ¿vale? Los complementarios encendidos, ¿vale? Esta al final no la vamos a encitar de momento. Entonces nada, vamos a duplicar estas instrucciones para que se repita el patrón en las diferentes filas. Perdón, esta iría aquí. Eso es, ¿vale? Aquí lo que nos estaría es mostrando un patrón de puntos que, bueno, pues a ver, con tiempo lo podríamos dibujar y hacer alguna serie de dibujos, ¿vale? Pues por ejemplo alguna animación de algún muñequito o lo que sea, ¿vale? Pero aquí simplemente estamos mostrando ese patrón de puntos. Vamos a cargar el programa para que veas cómo funciona. Y vamos a pasar a cámara cenital. Ahí lo tenemos, todavía tenemos el ejemplo anterior y ahí tenemos el patrón de puntos que acabamos de programar, ¿vale? Como veis es bastante sencillo el poder programarlo. Vamos a volver a lo que sería Facilino. Y en este caso vamos a mostrar ahora, pues un ejemplo en el que vamos a mostrar, pues por ejemplo, el uso de estos iconos de aquí. De forma que, bueno, aquí tenéis, fijaos, tenéis un conjunto de diferentes iconos predefinidos en los que vamos a, por ejemplo, mostrar los iconos en los que no hay batería. Vamos a establecer ahora sí el retardo de, vamos a ponerle un segundo, que corresponde a los mil milisegundos. Y entonces nada, simplemente vamos a duplicar esta instrucción y vamos a simplemente pues mostraros, pues por ejemplo los iconos en los que, bueno, pues vamos a poner low battery, vamos a poner medium battery y vamos a poner en este caso full battery, vale, y para asegurarnos que nos da tiempo a verlos todos y cada uno de ellos, vamos a poner un retardo de un segundo después de cada instrucción para asegurarnos de que nos dé tiempo a poder verlos, vale. Bien, vamos a cargar este programa, vale, y mientras cargas simplemente deciros que aquí lo que está sucediendo, la magia, la magia detrás de Facilino un poco es la generación del código, como ya sabéis, y entonces lo que está haciendo es generar todo el código por vosotros, todo el código que necesitéis para realizar las operaciones, vale, que esto es la parte complicada en la que, bueno, pues es mucho más sencillo lógicamente programar en bloques, vale. Bueno, pues vamos a pasar a cámara cenital, ahora que ya se ha cargado y ahí veis los diferentes iconos, vale, como va pasando cargando la batería. Muy bien, vamos a hacer ahora, de nuevo pasamos a la cámara de Facilino, vamos a hacer un último ejemplo en el que vamos a mostraros cómo mostrar un texto, de forma que vamos a utilizar esta instrucción de aquí, vale, vamos a ponerla aquí al principio, bueno, vamos a ponerla aquí dentro del bucle loop, vale, de arduino, vamos a cargar los pines, vale, para no tener que ponerlos a mano, y vamos a borrar el resto de instrucciones que no nos van a hacer falta, vale, entonces aquí lo que necesitamos hacer es, muy sencillo, lo que está pensada esta instrucción es para combinar junto con esta, de forma que aquí podemos poner un mensaje, vale, cualquier mensaje es válido de texto, vamos a poner Facilino, ahí está, vale, y esta entrada de aquí lo que nos va a permitir es determinar el tiempo en el que columna a columna se va desplazando este mensaje de texto y se va retrasando según especificamos en este tiempo de aquí, vale, cien milisegundos es un tiempo bastante razonable, como veis aquí de nuevo se nos ha generado todo el código que necesitaríamos en este caso para poder generar este ejemplo, vale, entonces como he dicho esto es muy complicado en principio de entender y esto es mucho más sencillo lógicamente de entender, vale, bien, vamos a cargar este ejemplo y vamos a mostraros cómo funciona en la cámara cenital, y ahora cuando acabe de estar cargado veremos el mensaje de texto aquí en la matriz de leds, ya está cargado y mostramos Facilino. Bien, pues nada, modo de resumen simplemente pues indicaros que en este vídeo os hemos mostrado el uso de lo que serían las instrucciones para la matriz de leds 8x8 en Facilino y nos vemos en el siguiente vídeo, muchas gracias.